Toda la noche vi crecer el fuego y no pude tocarlo ni sumarme a su encuentro luminoso. Toda la noche supe de su danza, de su comercio con el viento y no quise unirme a su llegada ni celebrar su magnífico retorno. El fuego es la renuncia de las cosas a su aspecto tenaz, a su dibujo. Toda la noche vi crecer el fuego y no conocí su voz ni apuré su llama. Y aquí estoy, en este paisaje de cenizas.